¡Suscríbete al canal! Puesto que se trata de un año electoral, ya sabemos que hay incertidumbre. Además, en el caso de la industria del vestido, el gran desafío es la informalidad con todas sus formas, contrabando, piratería, su facturación, etc. Esta noche nuestro invitado es el nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Canaíbe, José Pablo Maguat. Empresario con una larga trayectoria en ese ámbito, ¿podrá crecer la industria del vestido este año en el contexto electoral? ¿A qué nivel está la piratería? ¿Cómo se visualiza el ámbito exportador? Lo invito a que nos acompañe. José Pablo, muchas gracias, muy buenas noches. Como siempre, un verdadero placer. Igualmente, Alberto, encantado de estar por aquí. Bueno, pues José Pablo, la industria textil, la industria del vestido, es una industria muy importante en el caso de la industria del vestido. Es una industria que a todos nos atañe, ¿verdad? Todos nos tenemos que ajuarear. Y bueno, pues es una industria que ha pasado dificultades con la pandemia. Pero bueno, entiendo que vamos mejor y la industria ha caminado. ¿Cómo se encuentra el panorama de la industria en este 2024, sobre todo de cara a la incertidumbre que vive toda la economía con la parte electoral? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está la industria? Pues mira, Alberto, como todas las industrias, compleja, diversa, con grandes áreas de oportunidad que las empresas buscamos aprovechar, siendo más eficientes, invirtiendo tecnología, modernizándonos, capacitándonos, también con enormes retos, que principalmente en nuestro caso, en toda la cadena, desde la parte textil, pero particularmente en la parte de la confección y el vestido, tiene que ver con la ilegalidad, con el contrabando, con las mercancías que ingresan al país, con algún componente que no es legal, porque de alguna manera evade impuestos. Esto puede ser en la forma de subvaluación, es decir, artículos que se importan muy por debajo del precio, incluso en sus materias primas, o directamente en contrabando, declarando otra cosa diferente a la que es, o utilizando algún esquema como las empresas de comercio electrónico ahora lo hacen, para mandar paquetes sin pagar impuestos. Entonces, todo esto, desde luego, representa graves retos para la industria, y es parte de la tarea que la Cámara del Vestido atiende y enfrenta, y busca soluciones junto con las autoridades. O sea, más que la incertidumbre electoral, el tema de la piratería, el contrabando, la ilegalidad, en todas sus formas, es el gran desafío para la industria, ¿verdad? Es el gran desafío. En realidad, las elecciones son eventos cíclicos, y desde luego, nuestra industria, como todas, tiene diálogos con las diferentes corrientes, los candidatos, las propuestas que existen, pero nuestro tema es de más largo plazo, porque las inversiones en la cadena no se suscriben a periodos de gobierno o de administración específica. Tenemos intereses de muy largo plazo, por ejemplo, con el mercado de exportación más grande que tenemos, que son los Estados Unidos, en donde debemos de pensar no solamente en los términos de nuestras elecciones locales, sino en términos de cómo nuestro socio comercial está también viviendo sus propios procesos para que construyamos el objetivo conjunto, que es un mercado regional saludable. Ahora, ¿de qué tamaño, cuando hablamos de ilegalidad, de qué tamaño es? Entiendo que es monstruoso y que ha crecido y que no se ha detenido, ¿verdad? Es muy grande, es difícil cuantificarlo con exactitud, pero los diferentes estudios y fuentes de información que tenemos dicen que entre seis y siete de cada diez prendas que se comercializan en México tienen algún componente de ilegalidad, entonces es mucho. ¿Algún componente? Ahora, aduanas, ¿qué tanto ha contribuido aduanas? ¿Ha habido cambios en las aduanas? ¿Se ha prometido que las aduanas van a ser mucho más eficientes para detener el contrabando, pero entiendo, José Pablo, tú corrígeme, entiendo que no se ha visto, ¿verdad? No, tristemente no. Ahí está actualmente el principal reto. Necesitamos un control aduanero mucho más efectivo, porque se hacen esfuerzos en otros aspectos. Hablamos del tema arancelario o de las protecciones de los diferentes tratados de libre comercio, pero mientras haya porosidad en las aduanas, ese problema no se detiene. Y por ahí es por donde entra el contrabando bronco, el contrabando documentado, la subvaluación. Todo esto pasa por aduanas. Entonces, ahí está el principal reto. Necesitamos aduanas mucho más eficientes, con mejor tecnología, con mejor eficiencia. Hoy hay sistemas de información que permiten conocer el origen, el detalle, el tiempo de viaje, la naturaleza de cada mercancía, desde incluso antes de que salga de su puerto de origen. Pero esa tecnología aún no la tenemos implementada en México y es una de las tareas pendientes que tenemos en este conjunto de gobierno y sector empresarial. Ahora, en lo que tiene que ver con aranceles, recientemente la Secretaría de Economía implementó un alce de aranceles a más de 500 fracciones. ¿Qué tanto les beneficia a la industria del vestido? Mira, de estas 500 fracciones, 78 son de nuestro sector, 50 más o menos textiles y 28 de prendas terminadas del vestido. Es un trabajo que tiene una buena intención, pero que necesita un ajuste muy importante porque en estas fracciones se crearon ciertas disparidades arancelarias. Es decir, hay insumos, materias primas, que están pagando un arancel más alto de lo que la prenda terminada paga. Y debe de ser al revés, porque si no se genera una... La intención es crear una protección efectiva para la industria y el empleo nacional. Pero esto se genera en negativo si hay una disparidad arancelaria. Entonces, esta congruencia se tiene que encontrar. Estamos trabajando con la Secretaría de Economía en este ajuste y estoy bastante optimista en que lo logremos antes de que termine esta administración. ¡Qué barbaridad! Ahora, ¿la industria cómo ha caminado? En alguna ocasión que platicamos, José Pablo, me comentabas que para ustedes el año bueno fue el 2022 después del 2020 de la caída tan brutal. El rebote para ustedes fue el 2022, no el 2023, ¿verdad? Sí, el rebote fue en 2022. Ahí tuvimos un crecimiento mayor al 30%, pero después vino un periodo de desaceleración, 2023 bajó 10% en nuestra actividad del vestido con respecto al 2022. 10%. Y ahora en el 2024 lo que estamos observando es todavía una disminución en comparación con ese 2023 que fue tan bueno, más o menos del 4,5-5%. ¿Tiene esto también que ver? O sea, pero si van a crecer, no. Tiene mucho que ver con el comportamiento de la paridad peso-dólar en este año, porque con el peso abajo de 17 pesos por dólar, el dólar abajo de 17 pesos, se vuelven menos competitivas las exportaciones y más competitivas las importaciones. Entonces, en realidad, nuestra industria, como la mayor parte de la industria manufacturera en México, que tiene componentes de exportación, se vuelve más competitiva con un peso un poquito más en 18, 18.50, a donde podría llegar si los ajustes de las tasas de interés en Estados Unidos que se avizoran para este año suceden. Entonces, dependiendo de eso, vamos a estar en un crecimiento moderado o estable. ¿Qué tanto exporta la industria del vestido a los Estados Unidos de su producción total que representan las exportaciones, José Pablo? El año pasado, casi 8 mil millones de dólares. Es uno de los grandes exportadores de manufactura a Estados Unidos, nuestra industria, y esto representa más o menos el 60% de la producción total. Es decir, que la que exportadora... Por eso lo del peso es tan importante, ¿no? Es muy importante. No solo para la exportación, sino también porque el mercado nacional se vuelve más atractivo para la producción local cuando no son tan baratas las importaciones. Es decir, le pones a la importación un peso a modo de la importación. Tienes el problema de los aranceles, tienes el problema de la ilegalidad en la subvaluación y en el contrabando, entonces el mercado se llena de productos que están importados. Para que vean que cuando, digamos, algunas autoridades dicen, no, pues estamos muy bien, tenemos un superpeso, pues eso es una verdad a medias, ¿no? Porque no necesariamente un superpeso es lo que más conviene a la economía, ¿verdad? No es un superpeso lo que más conviene a la economía. Un peso estable en un nivel saludable, robusto, es importante, pero no un superpeso que haga menos competitivo el trabajo que se realiza en México. Un superpeso nos cuesta empleos y nos genera que este trabajo de la economía local más bien se realice en otros países. José Pablo, cuando hablamos de la industria del vestido, ¿de qué estamos hablando? Para que la gente que nos está sintonizando esta noche, pues se dé cuenta de qué estamos hablando. ¿Cuántas empresas hay? Estamos hablando de 8 mil empresas en todo el país, que van desde gigantescas fábricas en el norte dedicadas a la exportación de muchos cientos de miles y millones de prendas a los Estados Unidos, hasta pequeños talleres de corte familiar o comunitario, que están en comunidades donde es difícil que otro tipo de industria se instale. Entonces, es una industria muy universal, muy diversa, que atiende muchos sectores de la población y que genera de manera directa, registrados en el Seguro Social, más o menos un cuarto de billón de empleos, pero que asociados a estos en toda la actividad son más de un millón de empleos representados en esta industria. ¡Qué barbaridad! Además, muchas mujeres, ¿no? Entiendo, ¿no? Muchas mujeres, muchas de ellas en alguna condición en donde es sumamente importante que tengan y conserven este empleo, porque son jefas de familia, porque son el principal sostén de su hogar, de sus hijos, y que esta industria nuestra forma una parte súper importante de su economía. José Pablo, entiendo que hay retos importantes también en la parte de exportación. En alguna ocasión que platicamos me decías del tema de la aportación que podría hacer México a insumos que se generan en Asia y que esos insumos tienen que ser sustituidos. Y ahí México tendría que ser un actor importante. ¿Cómo vamos en esa parte de sustitución? Sé que es un tema, me lo advertiste, es un tema bastante sofisticado, ¿verdad? Sí, sí, porque esta industria nuestra, como tú lo dijiste al principio, con la que nos vestimos todos los días, con la que nos expresamos todos los días, es una que requiere moda, innovación, diseño, variedad. Y para esto los insumos y la confección de las prendas tiene que tener un cambio constante. Entonces, este encadenamiento de lograr que toda esta variedad se genere en un solo país es complejo. Necesitamos una combinación de cadenas localmente integradas con algunos insumos complementarios que vengan de otros sitios. Ahí tendríamos una gran oportunidad si la aprovechamos, ¿no? Tenemos una gran oportunidad, la estamos aprovechando. Tenemos ejercicios muy importantes de generar insumos en el país. Algunas industrias que son encadenadas con nosotros, particularmente la textil, hace inversiones y mejoras tecnológicas sumamente relevantes para que tengamos ciertas especialidades fabricadas localmente en México. Por ejemplo, la mezclilla. Somos uno de los países que mejor mezclilla hace en todo el mundo. Y exportamos una barbaridad, ¿verdad? Totalmente. Y hay otros insumos, particularmente las fibras sintéticas, que se fabrican con mayor variedad, con mayor dinamismo en otras regiones del mundo. Y ahí es donde buscamos complementar. José Pablo, nos quedan unos segunditos. No quiero dejar de preguntarte la inseguridad que tanto le afecta a la industria del vestido. Desde luego tiene un efecto muy importante. Cuando existen robos a transporte, robos de mercancías o directamente asaltos a las tiendas donde se venden las mercancías, es un problema que nos afecta como a todo el país y que, por supuesto, lastima la seguridad, la estabilidad de la industria. ¿Pudiera ser un factor disuasivo a las inversiones de esta industria tan importante o no necesariamente? Sí, en el sentido de que para hacer inversiones de muy largo plazo, como son los precursores de fibras, posteriormente los textiles o las inversiones importantes en fábricas de clase mundial de confección, se necesita una certidumbre de largo plazo. Y es lo que debemos proporcionar como país. Y la seguridad es un factor importantísimo en esto. Supongo que ya lo han planteado las autoridades, ¿verdad? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es nuestro principal punto de diálogo con la autoridad. El tema de la seguridad y el tema de la legalidad. Perfecto. Pues, José Pablo, sin desperdicio. Gracias. Lo que hemos platicado. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Muy buenas noches. Encantado. Buenas noches. Bueno, todo indica para la industria del vestido que en este 2024 pues habrá dificultades para volver a crecer. Las nuevas medidas arancelarias autorizadas por economía también pueden ser un aliciente, pero hay que hacer más en las aduanas, aspecto en el que deberá insistirse en la próxima administración. Gane quien gane. También hay un rubro exportador, un superpeso. No es la mejor noticia. Y claro que el new shorting ofrece grandes oportunidades, pero habrá que ir por ellas, sobre todo en lo que son los insumos. Lo invito a la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!